Del 17 al 19 de noviembre la Administración Municipal de San Gil, en conjunto con la Fundación para el Fomento y la Investigación de Productos Sostenibles de Alimentación en Santander FOIMPROSAN, realizan un seminario en inseminación artificial bovina, la cual se desarrollará de manera teórica práctica. Hay que agradecerle a la Fundación FOIMPROSAS, que tiene su sede en la ciudad de Bucaramanga, que nos trae el día de hoy al doctor Mauricio Mogollón, quien es un médico veterinario experto en reproducción animal y biotecnología reproductiva. La verdad, como Administración Municipal nos sentimos muy complacidos de poder realizar este tipo de eventos en pro del beneficio de nuestros ganaderos y nuestros agricultores. Hay más de 20 personas capacitándose, entre profesionales y ganaderos, en los cuales vamos a estar tres días trabajando estos temas. El día de hoy vamos a estar en una parte teórica, acá en las instalaciones de la Casa de la Cultura. El día de mañana nos desplazaremos a una finca, donde haremos la parte práctica, paso de catéter, anatomía, estructura como tal. Y para el día jueves, agradecerle a don Carlos Rueda Neira, que nos presta muy amablemente su finca. Se sincronizaron unas vacas y el día jueves se van a hacer una inseminación a término fijo. La premisa del señor alcalde precisamente es esta, buscar una transferencia de tecnología en todos nuestros sectores, en nuestro sector agropecuario que es tan importante. Y bajo esta clase de eventos es que lo podemos conseguir. El seminario es orientado por el médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia y director técnico del FOIMPROZAN, Edgar Mauricio Mogollón Guaytero. Indudablemente la temática es uno de los ejes de nuestra fundación que tiene como propósito el fortalecimiento de las comunidades rurales, hacer transferencia técnica para mejorar los sistemas de producción, de reproducción bovina, el cuidado de la agricultura sostenible y con un enfoque muy orgánico. En ese orden de ideas, el seminario se dedica a y va dirigido a las comunidades. Estamos hablando de finqueros, estamos hablando de trabajadores de fincas, estamos hablando de médicos veterinarios para mejorar las razas que se mantienen de animales, en este caso bovinos, que es el ganado básicamente, que se producen en las fincas. Entonces es una contribución de la fundación, apoyados por la alcaldía de San Gil, para hacer mejoramiento de razas a través de la inseminación artificial. Uno de los participantes al seminario es el empresario ganadero Carlos Rueda Neira, quien dio a conocer la importancia de este taller y el trabajo de la raza chino santandereano durante la pandemia. Esto es bien importante porque ya puede llegar a los pequeños productores, no es una cosa que sea de alto costo, sino ya los precios han bajado bastante y ya puede llegar al pequeño productor donde él va a utilizar genética, digamos semen de reproductores de alta calidad para hacer su mejoramiento en los animales que poseen en su finca. Cuanto al chino, la pandemia nos paralizó un poco, sin embargo, uno de los planes que está a corto plazo es a través de Asochino y la Universidad Cooperativa de Colombia vamos a hacer nuevamente el censo porque necesitamos actualizarlo y al igual vamos a censar los F1, o sea el cruce de chino con otras razas para poderlos tener en nuestra asociación registrado. Esa es como la meta más a corto plazo, ya vamos a iniciar esto, tenemos el apoyo del Comité Bovino de la Universidad Cooperativa de Colombia, son muchachos muy comprometidos, están dirigidos por el doctor Arturo Cárdenas, médico veterinario y con ellos nos apoyamos y estamos haciendo este proyecto tan importante para la raza y pensamos que el año entrante ya seguramente a mediados de año se irá a realizar la Feria Agroespo 2021, entonces estaremos participando algunos de los productores de la raza china de Santandería en esta feria tan importante para el país.